Este es el proceso de enolaje, ahí vemos el corte de pasto o de enos, puede ser anglet o no pangolá. Acá el proceso de hilerar, para un rápido secado. Como se puede apreciar, este proceso se necesita, que el clima esté sumamente seco. Aquí se trabaja con temperaturas prácticamente 30 grados hacia arriba. Ahí se ven, los churros de heno, ya agilados, no se puede apreciar. Aquí viene el proceso de enfadar. En el cajón posterior de la enfadadora, se encuentran dos rollos de hilo agrícola, el empaca. Que es el que sirve para amarrar cada paca. Eso los amarra con los anudadores. Y la prensa que tiene, por supuesto, la que le da la forma. Y la prensa que tiene.